¡Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces hoy? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me voy a viajar con mi perro. ¿Tú crees que estas son formas de viajar con el perro así? ¿Así no? No sé. Tú tranquilo, yo te lo explico. ¿Vale? Como hay que viajar con el perro, yo te lo explico. ¿Qué haces hoy en el perro? Cuando viajan en un vehículo, los animales deben ir como un acompañante más. Tienen que ir bien protegidos y bien sujetos como los demás viajeros, ya que puede ser peligroso no solo para ellos, sino que también para los demás acompañantes. Estas son nuestras recomendaciones por si has de viajar con tu mascota. Podemos utilizar arneses, pero nos debemos de asegurar que los perros vayan bien sujetos y no corran ningún peligro. Quizás el método más conocido sea el transportín. Lo debemos colocar detrás de los asientos delanteros en el suelo. Nunca en el asiento, aunque esté sujeto por el cinturón de seguridad, ya que se ha demostrado que la caja se puede romper y puede ser peligroso. Estos son solo algunos consejos generales. Hay otro tipo de animales que necesitan otro tipo de atenciones. Entonces, tú si tienes cualquier consulta o cualquier duda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Y vosotros, no olvidaros a suscribiros a nuestro canal para recibir más consejos como estos. Hasta la próxima.